Estamos de vuelta mi gente con otro video. Andaba por la playa ya que aquí hubiera caído un tremendo aguacero y ya saben que cuando llueve la playa arrastra todo hacia la orilla y estaba caminando y encontré esta bombilla. Entonces decidí llevarla a mi taller para destaparla y a ver si tiene alguna led buena. Y aquí está la bombilla. Y veo que está toda oxidada ya que estuvo en la playa seguro durante días. Voy a intentar destaparla por acá. Se ha destapado. Muy fácil. Deja ver. Ya lo despegué porque esto está todo oxidado y no sirve. Intenté quitar el acrílico de la base pero no pude. Entonces decidí cortarlo de esta manera para sacar las leds. Un dato curioso. Sabías que el fuego azul es más caliente que el fuego naranja. Alcanza temperatura de 1300 grados Celsius. Sabías que los rayos caen unas 100 veces por segundo. Y casi terminado de cortar. Lo voy a romper acá. Y ya que está. Y ya que está. Y quiero que vean aún sigue húmedo. Y está todo oxidado por dentro. Y hay una led rota. Que es esta. Y le voy a aflojar los tornillos. Para sacarla. Y casi está afuera. Voy a intentar sacar el otro. Y no pude. Así que tuve que utilizar una pinza para retirarlo. Y ahí quedó. Así que le hice fuerza al acrílico nuevamente para sacarlo de su base para poder retirar las leds. Le voy a quitar los alambres de acá. Y aquí también están bien feos. Y miren como está el capacitor. Está. Desbaratado también. Acá nada sirve. Y con 3 voltios voy a probar. Una de las leds. Que estaba rota. Y como tiene polaridad. Lo puse de ambos lados. Y no encendió. Así que decidí. Lejarlo un poco. Con la pinza. A ver si así enciende. Y pruebo. No hizo nada. Y voy a probar ahora esta. Esto es con 3 voltios que estoy probando. Ahora buscaré mi probador led que hice. En mi video anterior. No se lo pierdan. Y voy a conectar. Y voy a intentar encender las leds. Primero lo haré. Con esta de acá. Y veo que no enciende tampoco. Y como tiene polaridad. Lo voy a probar. Del otro lado. Y tampoco hace nada. Lo haré otra. Nada tampoco. Y luego que probé varias veces. Por último. Ya me estaba por rendir. Veo. Que ahora. Si me enciende. Pero poquita luz. Quiero que vean. Miren ahí como me está encendiendo. Una bombilla que de seguro. Ha durado días. En la playa. Y aún la led. Encienden. Voy a apagar. Las luces. Para que puedan. Observar mejor. Y vean. Increíble. Si te gustaría ver un video. Donde recojo basura. De la playa. Y reciclo. Para hacer invento. Dale like. Al video. Y suscríbete. Y comenta. Quiero ver. Reciclar la basura. De la playa. Todas estas luces led. Las voy a soldar. Una por una. Para encenderla toda. En el próximo video. También probaré. Esta de este lado. Y veo que también encienden. Miren acá. La probaré todas. Una por una. La otra. Las otras. Y ya están casi todas probadas. Y todas encienden. Miren acá. Suscríbete. Y deja tu like. Y deja en un comentario si quieres que recicle la basura de la playa para hacer invento con ella. Suscríbete. Suscríbete. Dale like. Y comenta. Y hasta el próximo video. Y ya está. Y ya está. Y ya está.